Vista, olfato, oído, gusto y tacto. Cinco sentidos sensoriales que nos permiten percibir el mundo, pero no son los únicos. La verdad es que hay más sentidos de los que están en el box populi, y estos son muy viejos, solo que apenas están pasándose la información. La interocepción y la propriocepción también son parte del repertorio que tenemos para percibir lo que pasa dentro y fuera de nuestro cuerpo. Ni siquiera son cinco más de estos dos sientes, de hecho tenemos otro sentido que es el vestibular. El sistema vestibular me permite saber la aceleración. Si yo me subo un coche y me muevo, siento la aceleración, ese es el vestíbulo. Es falso que la información que nos da nuestro cerebro sobre nuestro estado interno sea inconsciente. Usted no está ahorita consciente de cuál es su frecuencia cardíaca, pero si de repente ocurre algo, escucha quizá un balazo, puede sentir el cambio en la frecuencia cardíaca. Y eso alimenta nuestro cerebro y modifica también las entradas sensoriales que tenemos por los otros sentidos. La interocepción nos permite percibir de manera literal lo que nos sucede visceralmente. ¿Cómo sabes que alguien te gusta? Ah, pues porque siento maripositas en el estómago. Esa sensación que se siente en el estómago es la interocepción. Las emociones se sienten en el cuerpo y por eso mucho tiempo se pensó que el corazón era el centro de las emociones. La propriocepción nos hace ser conscientes de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Si necesitamos hacer un movimiento de alcance, por ejemplo, mi cerebro sabe en dónde está la mano y sabe a qué coordinada dirigirlo para agarrar una pelota. Y lo sabe con una coordenada X, Y, Z. O sea, qué profundidad. Y entonces hace un cálculo. Las neurociencias cognitivas develan que la percepción de nuestro entorno dependerá de cómo nos sintamos en ese contexto. Podemos estar en una calle que está oscura y de repente decimos, mmm, no me late. Yo creo que no voy a caminar por ahí. ¿Cómo sabemos eso? Mucho es que aprendimos a leer nuestro cuerpo, porque el cuerpo de todos modos se comunica con el cerebro y el cerebro con el cuerpo y es uno solo. Como ocurre con los demás sentidos, el ejercicio es fundamental para un mejor desarrollo y procurar nuestra salud física y mental. Cualquier actividad motora va a hacer que nuestra propia percepción se mantenga bien desarrollada y es bien importante para que los músculos funcionen bien. Y para la interocepción es un poco de poner atención. Si no nos sentimos, ¿cómo sabemos quiénes somos? Trinidad clica, fofo. Quanto más esperamos. Quanto más esperamos. Quanto más esperamos. Gracias.